Hola clan poderoso, aquí os enseño las ofertas que he comprado hoy en Lidl 11 de noviembre, el 11 del 11. Primero que hemos comprado son estas naranjas, que son 2 kilos 1,59. Después estas peras, 1 kilo y medio 1,45. Los champiñones a 59 céntimos cada uno y hemos comprado dos bandejas. Después los cogollos, que son como corazones de lechuga, que van 3 unidades solo por 69 céntimos. El lomo adobado son 480 gramos por 2,39. Después estos pepinillos con sabor anchoa, que valen 79 céntimos. Este pack de 3 latas de atún, atún claro, 1,45. El desodorante de Rolón también está de oferta en todas las variedades. Yo he comprado este que se llama Frescor, 59 céntimos. Y en la zona de bazar había también estos leggings térmicos a 3,99, 4 euros. He comprado esta L para mí y la XL para mi hermana. No os digo el total de la compra porque, como os digo, ahora en estos vídeos lo hago diferente y solo os enseño lo que son las ofertas o novedades. En este caso solo son ofertas. Y ahora en el bonus os voy a contaros la cosita de Lidl. Resulta que en la app de Lidl Plus han puesto esto, Vitaminómetro. Lo habréis visto anunciado en la tele. Tienes que ir comprando frutas y verduras. Y por tu compra pues te van haciendo regalitos. Yo he gastado, como habéis visto, mucha fruta y verdura y he gastado los primeros 6 euros. Entonces voy a la zona de cupones y me han regalado este cupón. Tengo un cupón que me sale gratis. Un kilo de manzana roja o un kilo de tomates. Solo tengo que elegir qué es lo que quiero y comprarlo el próximo día. Tengo 15 días para gastarlo. Así que la verdad está muy bien. Y anima a la gente a comer más fruta y verdura que falta hace. Recuerda suscribirte y activar la campanita.